No voy afuera, pero el día que no me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Quizás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, que así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mis palabras caer, porque no conozco mi reina, y el ángel que me comprena, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! ¡Gracias!